Buenos días, Claudia, Pamela. Efectivamente, estamos en Chote, en la región Cajamarca. Son varias provincias de toda esa región afectadas, entre ellas Cajamarca, Cutervo, Santa Cruz y también la provincia de Hualgalloc, en donde se ha reportado, según el Centro de Emergencia Regional de Cajamarca, cinco personas fallecidas, cuatro de ellas en la provincia de Hualgalloc, en donde una vivienda fue arrasada por un deslizamiento de tierras. Otra persona falleció en la provincia de Cutervo. Ahora mismo estamos en el río Chotano. Este es el afluente principal de la ciudad de la provincia de Chota y este es el río precisamente en donde terminó este trailer que hemos visto hace minutos caído dentro de las turbulentas aguas. El caudal ha aumentado. Ahora mismo ha descendido un poco el nivel de la lluvia porque Chota amaneció lloviendo. Ayer hemos tenido lluvias por más de 20 horas consecutivas. Esta noche estuvo lloviendo por toda la noche y estamos muy cerca a la carretera longitudinal de la sierra que comunica a varias provincias de la sierra centro Cajamarca con ciudades de la costa y hay maquinaria pesada en este momento que justamente los vehículos ya se disponen a trasladar hasta el lugar de Cochabamba porque allí la carretera está bloqueada al 100%. Esta maquinaria pertenece a provías descentralizado y es la que tendrá que restablecer o iniciar hoy los trabajos para aperturar por lo menos un solo carril. En algunos tramos hay tránsito pero en un solo carril. Sin embargo, en Cochabamba, el río Chotano que hemos visto hace instantes es el que se llevó toda la plataforma de la carretera longitudinal de la sierra que es la pista que conecta a estas provincias. Ahora mismo ya vemos que trabajadores de la empresa están disponiendo para trasladar esta maquinaria pesada al lugar y pueda restablecer el tránsito que es lo más urgente porque si no, esta provincia y otras más como Cuterbo, Bambamarca, incluso Santa Cruz en este momento están aisladas de las ciudades de la costa. No sé si tienes alguna pregunta. Giancarlo, ¿y qué ha sucedido con la carga que cayó de este camión? ¿Se han hecho trabajos para poder rescatarlo? ¿Ha permanecido allí en la ladera del río? Contarles que es imposible debido al caudal del río. El material se ha perdido en su totalidad así como también todo el tráiler por cuanto la cabina principal se encuentra, como hemos visto en las imágenes, dentro del río Chotano y el caudal se ha incrementado. Respecto a la estructura del tráiler, que es la plataforma que traslada la cal, ha terminado en el barranco y todo el material se ha perdido. Según lo manifestaron ayer los vecinos del lugar, ellos estuvieron buscando apoyo en el distrito de Cochabamba con alguna maquinaria pesada porque este tráiler permaneció con las llantas en el aire durante unas dos horas aproximadamente. Sin embargo, no fue posible conseguir maquinaria y tampoco fue posible que el conductor pueda arriesgarse a salvar parte del tráiler como la cabina principal, de modo que finalmente terminó cayendo al barranco. No, claro que no. Y afortunadamente él ha podido salvar su vida. Aquí lo que preocupa, Giancarlo, y no sé si tú puedas hablar un poco de cómo se están ejecutando las obras en la zona, ¿no? Vemos que una carretera ha colapsado como si fuera cualquier cosa. Entonces, es una zona que presenta, que hay ríos, que se da la lluvia y demás, y lo que parece ser es que no están preparados para afrontarlo. ¿Qué es lo que ocurre en la zona con las obras? Bueno, es probablemente también parte de la problemática en la corrupción porque esto la naturaleza nos da a entender que efectivamente no se realizan trabajos, por ejemplo, en la descolmatación de los ríos para evitar estos desbordes en la carretera. Y en algunos casos incluso se ha denunciado que las empresas cobraron, sin embargo, no descolmataron el río, de modo que también forma parte de la incapacidad de los gobiernos regionales y de los gobiernos nacionales por evitar que esto suceda. Lamentablemente ha ocurrido ahora mismo y lo que se tiene que hacer de emergencia es por lo menos restablecer el tránsito porque las personas que vienen de ciudades como Chiclayo, Tupillo y Lima a la sierra del Perú tienen que caminar hasta por tres horas porque no hay otra manera. Y las empresas de transporte continúan también vendiendo pasajes, eso se nos ha reportado el día de ayer y están haciendo transbordo para poder llegar de un lugar a otro. Obviamente tienen que trasladar incluso su equipaje que es pesado en la carretera a la longitud de la sierra que es una vía, una pista y además que es muy peligroso el lugar. Hay personas que tienen que transitar por un camino de aproximadamente medio metro que es lo único que ha dejado de la pista que quedaba en el sector de Cochabamba, en Chota. No, peligroso, peligroso y exponerse así, entendemos que hay quienes intentan llegar a otros lugares por trabajo, por familia, por lo que sea, pero es peligroso estarse arriesgando porque ya vemos las imágenes que dan cuenta cómo está el lugar. ¿Cuál es la previsión para los próximos días de la lluvia, Ian Carlos? El Centro de Emergencia Regional nuevamente ha reportado que varias provincias de Cajamarca, Cutervo, Santa Cruz, la provincia de Cajamarca, Cajabamba incluso, está en alerta roja y el nivel es muy extremo, por lo tanto se le recomienda a la población tomar las medidas que se requieran en estos casos. Bien, agradecerte por este despacho, por esta información, en cualquier momento seguro regresamos contigo, tenemos que estar siguiendo.